Y conquistando tu corazón, tu enciana, de siempre, de siempre. Yo no conocía tantas mágicas sensaciones. Hoy, sé que te amo, sí, poco a poco yo, te fui adorando. Hoy, sé que te amo. Tú eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro. Y poco a poco yo, te fui adorando. Y poco a poco yo, te fui adorando. Hoy, mi alma y mi corazón son para ti. Y donde quiera que tú estés, siempre, tú sabes que te amo. Románticos, como no es siempre. Eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro. Y poco a poco yo, te fui adorando. Alguien como tú, me encanta. Y poco a poco yo, te fui adorando. Hoy, mi alma y mi corazón son para ti. Y poco a poco yo, te Network ¿Qué te нужен? Y mucho, ¿qué te amor? Gracias por ver el video.